¡Suscríbete al canal! Una interrogante que cada vez parece ser más cierta es que en estos documentos se ve como el 10 de junio del 2013, María José López firmó ante una notaría el cese de convivencia. ¿Mentimos completamente entonces los rumores de separación? Sí. Un amor que nació en el 2007 pero que desde el principio vivió episodios de infidelidad. Si no me cree, solo basta con recordar cuando la ex modelo aseguró que estaba viendo con Daniel Arangui y su gran amiga El Rey León. Y finalmente había visitado el departamento de soltero de Mauricio Pinilla. Pasó algo con Mauricio, una ridiculez, así como pasó con 3.000 personas más. Él no es para mí nadie especial. Era yo quien estuvo con ella esa noche. Pero a la señora López, a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes a su marido y no a mí. Además, como dice el dicho ocular, un caballero no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria. Pero cuando todos pensábamos que eso había quedado en el pasado, vendría una nueva estocada. Cuando Maxi Fuentes aseguró que el mago habría tenido un hijo fuera del matrimonio con Daniela Gómez. Me comentó que él no sabía, que él no sabía y que ella tenía mucho miedo de comentárselo porque en algún momento ella trató de acercarse a él, pero recibió como amenaza de personas cercanas al entorno de Luis Jiménez para que no lo sigara finalmente. Me preguntaron si hubo besos, yo dije que sí hubo besos. Después no nos fuimos juntos. Al otro día sí hablamos por teléfono, que habíamos quedado en juntarnos, pero al final no nos juntábamos. Nunca tocamos el tema del matrimonio, así que... ¿Pero tú sabías que él estaba casado? Sí lo sabía, pero en ese momento parece que a él no le importó. Cote, nos da un segundito. Cote, súper cortito. ¿Cómo estás? Hola, Cote. Cote, confirmaste finalmente la infidelidad que tanto tiempo costó. Gracias. Dijiste que... No me interesa hablar más del tema, te lo juro. Dijiste que Jiménez también había sido infiel el Cote. Terremoto que tanto López como Jiménez habían superado. De hecho, en el último tiempo la rubia se había dedicado a publicar videos mostrando su lujosa vida en Dubái. Entonces, ¿qué habrá gatillado la supuesta ruptura amorosa? Bienvenida a mi casa. Te lo voy a mostrar. El patio de mi casa. La casa de las niñas. Calla. Una historia tortuosa, yo no sé si será cierto o no. Si fuera cierto, bueno, yo creo que sería una vez más una discusión de ellos, un quiebre de ellos. Pero ellos se vuelven a juntar. Yo esperaría un poquito cómo decantar su lujosa. Lamentable porque tienen tres hijas, preciosas, y yo qué sé, son tan jóvenes, en realidad empezaron en esa relación como tan manchada, tan tóxica en su minuto, con infidelidades de por medio, de parte de él, de parte de ella. Para nadie es un secreto que cada cierto tiempo se habla que esta parejita llega a su fin, aunque esta vez sería más real que nunca. Los documentos hablan de un cese de convivencia, primer paso para el divorcio. Les habrá pasado la cuenta los rumores de infidelidad a Cote López y Mago Jiménez.